¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? Aquel amor que yo ya no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde están? Aquel amor que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga por favor en dónde está Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga por favor en dónde está Aquel amor que me robó mi juventud y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas dónde está, en dónde está, en dónde está aquel amor Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar, mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga por favor en dónde está Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar, mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga por favor en dónde está Por favor en dónde está, por favor en dónde está Por favor en dónde está